9 con 14 y mucho más aquí en Viva la Mañana para ustedes en este día. Fíjense que lo que les voy a presentar a continuación tiene un pegue, pero un pegue que ya lo quisiera yo. Una nota interesante que nos prepararon Anitza y Byron de algo que les pasó en días recientes y que vamos a compartir con ustedes. ¿Qué tal Byron? Triste Anitza, la verdad. Mire, se me rompió mi taza, pero no es cualquier taza, es mi taza favorita. ¿Se me cayó? ¿Se me rompió? No se preocupe, Byron. Para este tipo de emergencias siempre puedo usar Loctite Superbonder original. Y después, la parte es re fácil y rápido. Vamos a ver, me acaba de salvar la vida. Yo lo sé, y es que Loctite Superbonder es el pegamento instantáneo de la marca Loctite, líder mundial en la industria, que por su desempeño, precisión y rapidez es confiable y fácil de usar. Además, ahora es resistente al agua, Byron. Mire, Anitza, ¿y solo en esta presentación de tú lo tienen? No, Loctite Superbonder tiene cuatro convenientes presentaciones. Loctite Superbonder Flex Gel, Loctite Superbonder original, Loctite Superbonder pincel y Loctite Superbonder precisión. Están buenísimos o no, se pueden utilizar para cualquier emergencia en la casa, en el colegio o aquí, en el trabajo. A la Anitza me salvó la vida, mire qué maravilla. Ahí está, ¿ves? Sin ningún problema. Ya lo vieron por su calidad y máximo desempeño. Loctite Superbonder es la tecnología para usted. Muchas gracias, Panchula. Vamos a echarnos un cafecito, ahora sí. Le vuelvo puesto. ¿Qué les dije? Es una nota con mucho pegue, ¿verdad? Si usted quiere comprobar este pegue de Loctite Superbonder, pues puede ser una de las primeras cinco personas que mande la palabra Superbonder o la frase Superbonder al 3939. Tal y como aparece ahí en su pantalla, 3939 es el teléfono que hay que marcar, no es un mensaje de texto. En realidad la palabra es Superbonder, así todo juntito, Superbonder. Y se ganan estos kits de producto para que ustedes comprueben o reconozcan la calidad de Loctite Superbonder. 3939 la palabra es Superbonder. Ahora pasamos a otro tema aquí en la casa porque tenemos a grandes visitantes, amigos que ya habíamos visto hace un par de meses en nuestro aniversario. Una banda que nos alegró muchísimo conocer y volver a tener acá en la casa. Ellos son The Killer Tomato. Señores, bienvenidos. Aplauso, por favor, que tenemos gente en la casa aprovechando. ¿Cómo les va? Bienvenidos, buenos días. Bien, bien, Rebe. Maestro, preséntese y presénteme a su banda, por favor. Sí, ahí está el micrófono. ¿Qué tal? Yo soy José, soy el vocalista y bajista de Killer Tomato. Tenemos a Sancho en la guitarra. Bienvenido, Sancho. A Meme en batería. ¿Qué tal, Meme? A Héctor en saxofón. Héctor. A Héctor en saxofón y Sans en el trombón. Perfecto. Cuéntenme, ¿qué es de su vida? ¿Qué han estado haciendo? Pues fíjate que en diciembre del año pasado lanzamos el álbum, que es el más reciente que sacamos, se llama Los días como hoy. Ajá. Y el nuevo video con Sancho en un ratito, en un estreno para Viva la Mañana. Pero de momento nos van a cantar algo que se llama Naranja Lázaro. Naranja Lázaro. Tienen una fijación ahí con las naranjas, los tomates. Ayer me van a contar ese rollo que tienen ustedes con los vegetales. Un poco vegetal, mano. Pero no será que a la naranja la mató el tomate, ¿verdad? Pero bueno, me vas a revelar el secreto después. Es una sorpresa. De Kila y Tomero cantando Naranja Lázaro aquí en Viva la Mañana. Bienvenidos. Gracias. 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 No podrás cambiar Son los momentos los que hacen que Cada instante caiga siempre en su lugar Y el recorrido sin descansar Tantas palabras sin mencionar Tienes pedido a personas Momentos e historias que me vuelven a encontrar Acostumbrados a mirarlo todo sin reaccionar Hemos cambiado en instantes más de lo que pude pensar Imposible no creer en algo que es tan real Algo que han visto tus ojos y aún no sabes explicar Y si me pierden los sentidos me pueden traicionar Y no seré capaz de darme cuenta Que las cosas han quedado en su lugar Y el recorrido sin descansar Tantas palabras sin mencionar Y has despedido a personas Momentos e historias que te vuelven a encontrar A ver si quieres hacer una cosa así Entonces yo hice así Dale, dale, dale Abre eso por favor Venga, ahí está Me falta sincronía, perdón muchachos Que yo perdí trocitos en párvulos Bueno, vamos en un ratito a estrenar el video, ¿verdad? A ver, a ver Naranjalazo Aplauso más fuerte por favor para The Killer Tomero Excelente banda, Chapina Ya venimos con ustedes, gracias Gracias Ya venimos, vamos a la pausa Vámonos a la cocina, mejor dicho Aplausos